Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues tremenda noticia, nos acaba de confirmar la actriz Maite Perroni, y es que en su cuenta de Instagram publicó pues todo un manifiesto, una carta muy extensa donde dice que, ¿qué creen? Bien, que siempre sí ando con quien estuve negando hace cuatro meses que no andaba, en este caso Andrés Tobar, ex de Claudia Martín, también la actriz, si tú no sabes este chisme te cuento rápido, Claudia Martín era pues esposa de Andrés Tobar, también actor, ellos vivían pues muy felices, muy 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 bonito su matrimonio, etc, etc, pero empezaron hace pues algunos meses los rumores de que Andrés Tobar le estaba poniendo los cuernos, los cachos, a esta Claudia Martín con Maite Perroni, ambos lo negaron, Claudia Martín sí mandó muy fuertes, pues bastantes directas a esta Maite Perroni dejando ver que ella era la manzana de la discordia, que era ella la roba maridos, la infiel, la que le estaba quitando a Andrés Tobar, bueno no le quita, ¿no? porque pues también el hombre tiene su culpa, gran parte de su culpa, pues el hombre en este caso si tenía un compromiso con Claudia Martín tenía que respetarlo y si ya no quieres andar con una persona sabes que poner las cartas sobre la mesa y sabes que ya no está funcionando este matrimonio, nos divorciamos y va, pero no ponerle los cuernos todavía estando casado con la esposa, aunque él Andrés Tobar dijo que ya estaban separados desde hace meses y bueno las varias revistas los publicaron estos chismes sobre todo TV Notas, esta Maite Perroni denunció a TV Notas, a todos los medios que los acusaba de chismosos, de argüenderos, de calumniadores, porque no era verdad que ya no andaba con Andrés Tobar, que no estaba engañando a la según, nunca tuvieron una amistad muy fuerte, pero según, pues ahí en Televisa todos se conocen, que según si era su amiga Claudia Martín y Claudia Martín si estaba convencida de que su esposo Andrés Tobar le estaba poniendo los cuernos pues con Maite Perroni, tú como mujer cuando te engañan, las mujeres son bien hábiles, tienen un sexto sentido para saber con quién, con cuándo, a dónde te están engañando, cuando ya te empiezan a poner el cuerno los hombres, las mujeres son bien hábiles para detectar esas cosas y bueno, tras negarlo y negarlo y negarlo, ahora pues ya resulta que sí, sí anda con Andrés Tobar, esto fue lo que escribió en su cuenta de Instagram, Maite Perroni, la ahora apodada Panini 2 o la roba marido, o sea que dice, cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar, esto nunca va a dejar de sorprenderte, hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó, no hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy nuestros abogados nos permitieron hacerlo, ay que buenos abogados, hemos vivido acoso, chantaje, manipulación, incluso se han puesto en riesgo nuestra inseguridad y la de nuestras familias, las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático, el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de libertad de expresión se rompen límites en los que te violentan y destruye la vida de las personas, por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación, somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso, cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental, uy que buena coincidencia, fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos, le pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella desde el amor siempre será bienvenido, uy chala no pues que bonita telenovela, se ve que actuar en telenovelas tanto tiempo si te afecta y afecta que creas que la gente somos idiotas o nos chopamos el dedo, o sea claramente tampoco es un gran super pecado así que se van a ir al infierno para lapidarlos en piedra, no eso ya no pasó, pero si hay formas de hacer las cosas, ok Andrés Tobar ya no sentía nada porque Claudia Martín quiso mejor a Maite Perroni quería pues estar con ella, bueno vas te divorcias, te separas bien, lo haces público, saben que me estamos separando, estamos divorciando, ya X, das un tiempo prudente, dos, tres meses y ya haces pública tu relación con Maite Perroni, pero los cachan, los empiezan a denunciar, los empiezan a exhibir, ellos niegan, 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 que no andan, que no andan, que no andan, la única que se hizo daño fue Claudia Martín, pues la incertidumbre, la ansiedad, el estrés que genera todo eso de por si ya termina una relación, porque ella ha dejado de ver que si todavía seguía a mano Andrés Tobar, pero él es el que dijo sabes que ya no te quiero, voy a andar con Maite y Claudia Martín dijo esto, primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos, les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados, estoy viviendo en un proceso muy doloroso y por esta razón me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos, como mujer siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras, por esto les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se han visto involucradas en esta situación, me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos, bendiciones a todos, Claudia Martín, como siempre esta mujer pues la esposa engañada, la esposa dejada es la que pues tiene más dignidad, tiene más interés, tiene muchos mejores y más sólidos valores que la que le quitó el marido, la infiel con la que le pusieron los cuernos, lo que causa el dolor es eso, no el engaño, sobre todo a la pobre mujer que pues este fue engañada, a nadie le gusta que nos engañen, hay que hacer las cosas bien, si uno nadie te puede obligar a estar con alguien, pero hay que hacer las cosas bien y más si estás casado, si tienes una relación, un ahí un pues un compromiso legal, otra cosa, el hecho de que Andrés Tobar y Maite Perroni traten al público como idiota, no somos idiotas y menos en esta época con tanta información, mejor que digan, ¿sabes qué? Pues sí, la regamos, andábamos, me gustó, andaba, yo ya no sentía nada por mi vieja y le engañé con Maite Perroni y ahí muere, doy la cara, ya estamos separados, estamos haciendo los trámites legales, jurídicos, etc., la separación de bienes, todo y ahí muere, mejor a que la gente la vean como idiotas, porque lo que más cala en el público en general es que te quieran ver la cara, que te quieran engañar, que quieran decir, ay no, este, no andábamos todos estos meses donde nos acusaron que andábamos y nos veíamos y todo, no es verdad, apenas me lo encontré en el mercado la semana pasada, lo vi, me miró y así como las telenovelas, el airecito de la rosa de Guadalupe, lo vi, lo miró, sentimos y empezamos a andar y chido, ¿no? no, eso no, ya nadie te cree eso, eso en las telenovelas y para cierto público que ve ese contenido, lamentable las declaraciones, la forma de actuar de Maite Perroni, pero bueno, en esta vida todo se paga y ahorita el mote de Carla Panini 2 y de Robamaridos, nadie se lo va a quitar.